Estamos conmemorando los 165 años que se reunió por primera vez el Congreso de la Nación en esta catedral, que todavía no era catedral porque no era obispado, obispado va a ser unos años después, y en ese acto estaban todos los senadores y todos los diputados que habían sido elegidos por primera vez de acuerdo a la constitución que había funcionado el año anterior, en el año 1853, y este 22 de octubre del año 1854 se reúne, presidido por el vicepresidente de la Nación, Salvador María del Carril, los senadores y diputados que estuvieron presentes y escucharon el discurso del presidente de la Nación, de la Confederación, como se le llamaba en ese momento, que era Justo José de Urquiza, que él vivía en San José, se había capitalizado toda la provincia de Entre Ríos, como consecuencia de que Buenos Aires no había estado presente cuando sancionó la constitución, estaba separada de la Confederación, y bueno, él le tocó hacer el discurso inaugural y en abrir las sesiones. Nos damos cuenta realmente que Paraná tenía una deuda respecto a la realización de este primer congreso de la Nación Argentina, que es importante, como decía el doctor, que fue en la Iglesia Matriz. Este templo es el cuarto, la catedral es el cuarto templo, el tercero es justamente donde se realiza y que ustedes pueden, quizás con las imágenes después mostrar, que hace al ala derecha de la catedral y de acuerdo a, bueno, investigaciones que hemos hecho y demás, descubrimos una pared que no se observa, pero sí por las características identificamos que ese ha sido justamente el ámbito de la Iglesia Matriz. Y ese debate que se dio inicialmente para saber si se hacía o no en la Iglesia, por 12 votos contra 2, triunfó el hecho de que se hiciera acá en la Iglesia, porque por ahí se hablaba de hacer una tienda de campaña, y sin embargo primó la idea por la relación de Iglesia y Estado, que es un tema muy interesante para estudiar. Por esta razón, la Pastoral de Turismo y Cultura de acá, de la catedral, que venimos funcionando ya hace unos cuantos años, una parte fundamental para nosotros es el estudio de la historia, que hace la historia local a la historia nacional, o sea, la historia de Entre los Ríos está atravesada por la historia nacional, en la historia nacional cabe nuestra historia, con la presencia de José Durquiza. Y lo que podríamos clarificar también es que no existía en ese momento un ámbito que tuviera la capacidad suficiente para contener a ambas cámaras, por lo cual recién se va a construir la sala del Senado de la Nación, lo que todos conocemos, que es el Salón del Colegio del Huerto, Monumento Histórico Nacional, en el año 1858, y se inaugura el 15 de mayo de 1859. Es decir, que la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa, en realidad, pudo hacerse recién a partir de 1859. O sea, que 5 años transitaron por este ámbito, como la Cámara de Diputados, que estaba al lado del lugar que ocupa hoy la escuela normal, que era la casa de gobierno del general Burquiza.